¿Qué tal amigos de Yo Soy Mi Propio Jefe? Sean bienvenidos al canal. Recuerden suscribirse y activar campanita. Aquí informados siempre de estas aplicaciones y ver qué sucede. Recuerden que GoTik, una aplicación que salió en reemplazo de E.T. No lo olvidemos y tengámoslo presente. Vamos a hacer hoy una prueba de retiro y ver si esta aplicación realmente paga. Nos dice, bienvenido a la plataforma GoTik. Aviso importante, por favor no subas capturas de pantalla de tus recargas a varias cuentas de GoTik. Solo puedes subir una cuenta de GoTik por captura de pantalla. Los usuarios infractores verán congeladas sus cuentas de GoTik. Damos en confirmar. Aquí nos dan algunas recomendaciones. Es, eres E.T. en persona GoTik. Déjame decirte que solo eso. Vamos a proceder con la opción de retiro. Recuerden que si ustedes también quieren ser parte y comenzar a ganar aquí, les voy a dejar el link en la descripción del video. Pero recuerden, por favor, por favor, invertir bajo su propio riesgo. Aquí podemos invertir desde 60 mil pesos, desde 300 mil pesos, 1.500.000, 4.500.000, 10.000.000. Es la misma interfaz de E.T. Bueno, si quieren probar, háganlo con la de 60 mil y ven qué tal les va. Si les va bien, sacan ganancias. Podrían una de 300, pero no la aconsejo porque no sabemos hasta cuándo va a estar esta aplicación. Entonces, bueno, ya están ustedes. Comencemos a lo que vinimos. Vamos a hacer el proceso de retiro y ver si esta aplicación paga. Bueno, vamos a retiro. Y ahora dice, aún no ha vinculado una cuenta bancaria. Damos en confirmar. Vamos a hacer una de dos. O vinculamos nuestro tipo de dólar TRS20 con una dirección de dólar Tether o lo hacemos por NEC. A ver, ¿cuánto se demora esto? Ingrese su número de cuenta bancaria. No ingrese el número de tarjeta bancaria. Una vez que el usuario vincule su cuenta bancaria, no puede realizar ninguna modificación. Si necesita modificar cuenta bancaria, contacte el servicio del cliente manual para modificarla. Al contactar con el servicio del cliente manual para modificar cuenta bancaria, es necesario ofrecer número de teléfono. Vamos a hacerlo directamente por vincular dólar TRS20. O lo hacemos por NEC. ¿Qué dicen ustedes? Hagámoslo por NEC y a ver si llega. Listo. Continuamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hemos agregado nuestra cuenta NEC. Ahora vamos a colocar acá 60,640. Que es lo que tenemos. Y le damos en retirar ahora. Recuerden que el retiro mínimo, según la aplicación, es de 2,000 pesos. Retirar ahora. Nos dice, ingrese, contraseña de retiro. Oh, oh. ¿Cuál es nuestra contraseña de retiro? Bueno, una vez ya ponen ustedes su contraseña de retiro. Una vez ustedes la ponen, damos en confirmar y listo. Ya nos dice que esto se envió y ahora esperar a que nos llegue el pago. Miren que aquí hay algo curioso. Según en la opción de retiro, dice que quedan 71 horas para que llegue el retiro, me imagino. Aquí nos dice que el retiro está en proceso. El registro de retiro, miren, en revisión, dice que nos van a llegar, bueno, nos gasto de servicio 1819 en revisión. Y miren que el proceso de retiro es muy igual a ET. O sea, es la misma, es la misma ET, solo que cambió de nombre y demás. Tengamos cuidado, por favor, porque no sabemos cuándo se va a ir esta aplicación. Y por ahora, bueno, intentemos sacarle ganancias, sacarle jugo hasta donde podamos y ver qué sucede. Pero no se confíen en todo en esta aplicación. ¡Gracias!